Llamada Pista Episodio 176 Hoy estamos así, aquí, un viernes más, una semana más, no como la semana pasada que estuvimos todos un poquito de vacaciones, pero tenemos con nosotros a todo el elenco de Llamada Pista. Maribel Matei, buenos días. Buenos días, Willy. Yo tengo que decirle a la audiencia que no todos estuvimos de vacaciones, ¿eh? Sí, pero no hagas spoilers, no hagas spoilers, no expliques cosas que luego sucederán, y no en este episodio, sino en el próximo, ¿eh? Sí que es verdad, sí que es verdad, algunos trabajaron aún habiendo un acueducto de por medio, ¿eh? Es que eres una, ¿sabes que esto tiene un nombre, no? En el mundo de la empresa, se llama work alcoholic, en inglés mola más, ¿eh? Es alcohólica del trabajo, no puedes ni dejar de trabajar en fiestas. Pero sí que no había, solo había dos días de fiesta, Willy. Yo trabajé los días que no eran fiesta, no como vosotros, que dijisteis a todas las semanas. No, no, porque no tienes familia y no tienes mujer o pareja que te obligue a tomarte unas vacaciones merecidas, ¿eh? Y súper agradables. Que por cierto, buenos días, Santiago Godoy, que no te he presentado, no te he saludado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días en, como dice mi cuñada, en Invernalia. Estamos aquí todos malos. No hay un descanso, ¿eh? No, la muerte será mi descanso, Willy, la muerte será mi descanso. Diríamos winter is coming, pero la realidad es gripe is coming, ¿eh? Yo creo que estamos todos... Yo, por ahora me he salvado. No creo, no creo que haya, no recuerdo. Es una frase que, a medida que la voy diciendo, veo que es cada vez más usada. No recuerdo un verano tan malo como este, no recuerdo un invierno tan malo como este. O es que tengo poca memoria, o que realmente cada vez nos vamos superando mucho más en tema de médicos. Médicos. Porque, bueno, es un no parar. Es un no parar. Yo creo que hay una doble lectura, ¿eh? Que no tienen que ir las dos juntas, ¿eh? Una puede ser que cada vez tu vida va peor, ¿eh? Y eso cada semestre te das cuenta de ello. En el periodo veraniego, este verano es peor que el anterior. Y en invierno, este invierno es peor que el anterior. Con lo cual, estás metido en una situación de caída permanente, vital, ¿eh? Santiago Godoy. Bueno, esto es una lectura que podemos hacer. Y tanto, y tanto. Bruno, dí sí. Dí sí. Muy obediente, muy obediente. Sí, sí. La segunda. La causa de mis, de mis, de mis... No iba a decir de mis males, pero la causa de mis desasosiegos vitales es el no poder dormir. O sea, es no poder dormir. Porque además te cruje todo lo de después. Pero no estamos aquí para hablar de mí y de mis noces en vela y de mis hijos fierosos y de la vida que me están quitando. Si no... Armearé un blog, sí. Armearé un blog. ¿Pero sabes quién debería tener un blog? ¿O sabes quién debería tener un podcast? ¿Los neps? Los neps que te compensan con todo lo demás. Cuando tú te levantas por la mañana y ves ese plato de desayuno lleno de neps, dices... Ha merecido la pena. Yo tengo una. Ha merecido la pena. ¿Pues sabes cómo esos talleres de los años 90-2000 con las tías en bolas? Pues yo en mi taller tengo un neps, ahí en plan súper sensual y sugerente. Explícalo bien. Iba a decir a Ricardo Arberas en pelotas. No lo he visto. Por el respeto que le tengo, no lo he visto adecuado a la situación. Tengo un neps. Muy bien, muy bien. Tienes que explicarlo bien. Son los calendarios en los talleres. ¿Os acordáis de aquellos talleres con las tías en pelotas? No. ¿Os acordáis de aquellos talleres con calendarios? Ah, no sé a qué talleres ibas tú. No, no. Lo que no sé es a qué taller ibas tú. El de luces de neón no era un taller, ¿eh? O sea, igual ibas un poco confundido. ¿Pero el que te hacen un apaño no se llama taller? Sí. Depende, depende. Anda que, jope. Maribel Matei, pon un poco de sentido a todo esto. Porque hoy cae en barrena, cae en barrena. Te notas, no he dormido. No he dormido, no he dormido. Es que le das bola encima y le retroalimentas. O sea, tenéis la culpa los dos. Jope, recibo hasta yo ahora, ¿eh? No puede ser esto. No colas de nieve. También es verdad, también es verdad. Bueno, pero sí que es cierto, ¿eh? Los neps, yo no sé si tienen calendarios de nepitos desvestidos. O forman parte del diseño habitual de Santiago Godoy. Pero sí que es cierto que es el patrocinador de este programa. Semana a semana, mes a mes, temporada a temporada. Y hay que recordároslo. ¿Por qué? Porque hacer una aportación económica fundamental que nos ayuda a hacer todas las movidas que hacemos en la pista. Montar el programa, hacer el contenido, tener una página web, enviar esa información a través de nuestro grupo de MailChimp. Bueno, todo lo que hacemos, lo hacemos gracias en parte a la ayuda de los neps y a su patrocinio y así nos recordamos. Que no sabes lo que es un nep, bueno, eso quiere decir que acabas de aterrizar en este programa porque llevamos dando la chapa con esto, pues, muchísimo tiempo, como bien nos recuerda algún oyente. Pero si acabas de aterrizar, pues, es mi obligación explicarte que esto no es un objeto sexual de Santiago Godoy ni forma parte de ningún tipo de calendario, sino que son los tornillos revolucionarios de nuestro amigo y vecino. Oye, ¿esto se puede? Deja que acabe, Godoy, deja que acabe. No, me habéis dejado como un desprobado sexual, tío. Bueno, cada uno. No eres. Deja que acabe, por el amor de Dios. Pues son los tornillos desarrollados por nuestro amigo Ricardo Arberas que han cambiado la manera de entender el poner y quitar tornillos a una punta de espada y de florete. Si lo que tú quieres es que tu espada y tu florete mantenga la punta durante toda una temporada y no tengas esas horrorosas sorpresas que suceden cuando se dobla la hoja, no se enciende la luz y miras tu punta y dices, ¿dónde ha ido a parar el botón? Si no quieres vivir estas circunstancias, hazte con los neps, utilízalos para afianzar el botón a tu punta y serás infinitamente más feliz. O sea, prácticamente como beberte una Coca-Cola. Yo diría que es un símil bastante cercano a la realidad. Como beberte a la Coca-Cola. O sea, ¿pero Coca-Cola no es patrocina o no? No, todavía. No lo pongas al mismo nivel de los neps. Los neps son superior. Exacto. Tienes toda la razón. Contuar. Pero también hay otro tipo de oyente que nos acompaña en este viaje de llamada pista que nos ayuda muchísimo a conseguir estas pequeñas locuras que vamos haciendo. Oye, que por cierto, estamos a 15 de diciembre y ya empiezo a oler en Ciudad de Barcelona. Ya empiezo a olerlo. No sé cómo lo veis vosotros. El otro día estuve con Miguel, de la federación, y no he llegado a hablar de Ciudad de Barcelona, pero pensé, ostras, tengo que hablar con él para ver si tenemos pase VIP como el año pasado y poder hacer la cobertura de Ciudad de Barcelona. Así que estas son las cosas que hacemos. No puedo avanzar que será con público, será completamente normal el Ciudad de Barcelona. Bueno, pero... El año pasado, si os acordáis, no había público. Éramos los únicos prespas. Los únicos con prespas. Exacto. Bueno, y que nos dejaban movernos por todos lados, ¿eh? Acordaros, ¿eh? Que íbamos a finales de pistas. Esto, en principio, teóricamente, si vas a verlo, no te puedes mover por la zona de pistas, ¿verdad? No, no, no. Y vosotros ibais con el full equip, ¿eh? O sea, prespas y además teníais una persona dentro de la organización, el que repartía, el que parte y reparte, ¿eh? Sí, que pone los himnos y eso. No tenéis en cuenta, ¿eh? Pero teníais ahí un infiltrado, el jefe infiltrado, ¿eh? Exacto. Sí, 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 sí. Bueno, pues también hay otro tipo de oyente que nos ha ayudado mucho a conseguir ese tipo de cosas. Maribel Matei, háblanos de los mecenas. Pues son aquellas personas que, además de escucharnos, pues aportan económicamente unos 5 gritos al mes para que podamos ir a Ciudad de Barcelona, para que podamos hacer nuestros streamings fuera de lo que es nuestro programa y que reciben estas personas a cambio de su generosidad. Pues en el primer programa en el que son mecenas les mencionamos con nombres y apellidos. Si nos quieren mandar un audio con dudas, preguntas, agradecimientos, lo que sea, se lo publicamos y lo comentamos en el programa. Y además, si están por Madrid, si están por Barcelona cuando vayamos para allá, si cualquier cosa, pues pueden optar a una cerveza como Maribel Matei para hablar de lo que ellos quieran, les rima preferentemente. Pues ya lo sabéis, ya lo sabéis. En los talleres. En los talleres con Santiago Godoy. O también, no sé, sí, sí. A lo mejor habría que cambiar la recompensa por una cerveza con Santiago Godoy para la gente que tenga dudas sobre estas cosas que comentan nada más. Eso debería ser el Mecenas Plus. El Mecenas Plus, sí, sí. Tampoco te flipes, Godoy. Pero sí que es verdad que estaría bien ubicar esa cerveza tanto en Madrid como en Barcelona, digamos por localización geográfica, ¿no? A lo mejor hay alguien que le viene mejor ir a Madrid, pero a lo mejor hay alguien que le viene mejor ir a... He dicho Barcelona, pero debería decir Villanova y la Chautru, o Sitges, que es donde encontraréis al maestro Santiago Godoy y sus historias de talleres y mujeres desvestidas. Muy bien. Pues dicho esto, y hablado de los Mecenas, ya lo sabéis, que podéis encontrar toda la información dentro de la página web en el menú. Mecenas, vamos a avanzar con... Siempre tiene que empezar en este programa hablando desde Lima y es con la actualidad, con las noticias de la semana. El sable masculino junior ilusiona con una nueva medalla. El equipo formado por Santiago Madrigal, Jaime Florez, Asiro Langua y Yago Morán se alzó hace dos semanas con la plata en la Copa del Mundo M20 de Sosbonic. El cuarteto forjó una competición espectacular y muy dura. Derrotó a Estados Unidos y a Ucrania por una distancia muy ajustada para meterse en semifinales. Allí tuvo que remontar un encuentro Santiago Madrigal que fue perdiendo desde el principio. Un grandísimo último parcial del cierre metió a los españoles en la final, donde no pudo hacer nada, eso sí, ante Italia. Esta plata les coloca en el número 5 del ranking junior y mejora los resultados de la competición individual del día anterior. Los españoles no pudieron pasar de tablón de 64 con Santiago Madrigal de nuevo como mejor español. Tampoco pudieron avanzar más las sablistas, cuya mejor representante fue Duna Dobos y que terminaron últimas en la jornada por equipos. También en Polonia, Nao Umaa, el único representante de Florete en la Copa del Mundo, terminó fuera de los 100 primeros, mientras que en Alemania Nicole Lixandru fue la mejor clasificada al caer en 128 y el equipo español terminó octavo. La categoría cadete también recoge buenos resultados en las pruebas europeas. La espada femenina lo hizo en Heidenheim, tanto en la competición individual como en la de equipos. En la primera, Silvia Gómez, Elena Linares y Candela Nozaron terminaron sexta, séptima y octava, respectivamente. En la segunda, el cuarteto formado por ellas y Lucía Bajo acabó en quinta posición. En Cabrís, el florete masculino tuvo también un buen desempeño por equipo. San Kim, Mauro González, Leone Mendy Zabal y David Mora alcanzaron la sexta posición. A nivel individual, San Kim fue el mejor de los españoles con un tablón de 32, mientras que el florete femenino español se fue de Francia sin meter tiradoras entre las 100 primeras ni el equipo en el top 10. Judith Rodríguez termina con dos octavos y una medalla el europeo de Sido de Ruedas. La viguesa obtuvo los mejores resultados de la expedición española, además del bronce de espada y el tablón de 16 en sable que ya mencionábamos en las últimas noticias, Rodríguez también se llevó de Varsovia una decimosegunda posición en florete. Con los rankings ya actualizados, Judith se coloca séptima en espada en la carrera preolímpica. En la misma competición de florete, Begoña Garrido terminó decimocuarta, mientras que Alex Prior no pudo superar la pool en sable. A nivel nacional, el torneo M15 deja un podio sin madres leñas y otro dominado por un asiento. En el primero, Cataluña se llevó tres de las cuatro medallas. Alice Casals, del San de Barcelona, se colgó el oro acompañada en el tercer cajón por su compañera Julia Castaño. La plata también viajó, esta vez a Granoyers, en el cuello de Martín Arroz, y el último bronce se fue a Vigo con Martera Dorelle. La competición masculina fue dominio de Gauch y Gin, reciente incorporación de la Sala de Armas de Madrid. La plata y el bronce se las llevaron dos ucranianos acogidos en España, Daniel Antonenko, de la Atenea de Madrid, y Marvie Lig, que venía desde Barcelona. La última medalla fue para Sevilla con Adriano Ergeta, en lo que fue una competición muy repartida. Este fin de semana también habrá competición nacional con el florete junior, que termina el año en Madrid. Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, competición, competiciones de juniors, días de ruedas. Oye, ojo con esto, Madrigal, ¿habéis visto el nuevo look que lleva ahora? Con el pelo teñido de rubio. Yo creo que eso es, ha evolucionado a Super Saiyan. ¿Sabes lo que es esto del Super Saiyan, Maribel? Sí, claro. ¿Sí? Dragon Ball. Claro. Efectivamente, sí, sí. No sé, no sé, no sé si tan pequeña. Ha hecho una DJ evolución. Esto ya es referencia a otros dibujos más contemporáneos, quizás. Ha hecho una evolución. Pero está aquí se sale, Santiago Madrigal. Ojo con este chico. Está a muchísimo nivel. O sea, es verdad que lleva mucho tiempo a mucho nivel porque ya en cadete hacía buenos resultados. En junior aún le queda otro año y ya está ahí en el top 5 mundial. Y encima aporta muchísimo al equipo, tanto el junior como el senior. Tenemos ahí una estrella emergente. Tengo pensado hacer para el próximo año un top de los junior que lo están petando, que lo van a petar, mejor dicho, en 2023 a nivel absoluto. Y, por supuesto, Madrigal va a estar en esa lista. Ya daremos más detalles cuando la tenga cerrada. Muy bien, pues hablábamos de competiciones, hablábamos de competiciones de cadetes juniors y demás. Pero es que este fin de semana ha sido la hecatombe de las competiciones. Matei, ha habido de todo este fin de semana. Ha habido de todo. O sea, diría que como un mundial, pero peor que un mundial. Porque tú en un mundial sabes que en un día va a haber sable y espada, va a haber florete y espada femenina. O sea, sabes exactamente a qué horas vas a poder ver las competiciones. Este fin de semana ha sido aún más loco porque había prácticamente, es rima, las 24 horas del día. Porque cuando terminaban las competiciones en Europa empezaba la competición en Canadá y luego de madrugada estaba la de Tokio. O sea, ha sido una locura y va a haber más locuras como esta hora de la temporada. También hubo la primera review que hicimos, también no era solo de una competición, había varias. Y esto va a pasar varios fines de semana del 2023 también. Así que nos tenemos que ir acostumbrando a dormir poco y a seguir nuestro Telegram, donde iba actualizando los resultados, excepto los de Japón, que obviamente yo a las 3 de la mañana ya no daba para más. Y sí, bueno, Telegram y también el Twitter, que luego hiciste un resumen muy interesante en Twitter, a través de tu perfil, en el que vistes los grandes highlights. Hoy vamos a hablar con un poco más de detenimiento de cada una de las competiciones que han sucedido este fin de semana. Pero sí que es verdad que aquellos que queráis saber los grandes titulares y no esperaros a la programa llamada Pista, aunque siempre lo hacemos prácticamente siempre el viernes después de las competiciones, seguir a Maribel Maté en Twitter porque ahí encontraréis mucha información. O en Telegram también, si queréis estar actualizados. Por lo menos en el sentido horario en el que estamos nosotros. Como decía Maribel, cuando la competición está a 10 horas de distancia o a 8, la cosa se complica un poquito más. Y además, no solo competiciones, Willy, sino también un poco de todo. Antes de entrar en la review en sí misma, hablábamos antes de grabar, hay dos rumores o dos cosas que no son oficiales aún, pero que se rumorea en el mundo de la rima y el deporte en general. Una es el cambio de la norma de la no combatividad, que está generando un montón de polémica entre la gente que está leyendo. Un poco el borrador de lo que se llegó en el comité que se hizo en la USAN, en la cual se endurecen las medidas de no combatividad. Veremos cómo se refleja esto en el reglamento, ya que la FIE no se ha pronunciado de forma oficial al respecto de si va a haber cambios, cómo va a ser ese cambio exactamente. Hay gente que tiene muchas dudas, que no se preocupen, que en cuanto sea oficial lo contaremos aquí. Y luego también algo que afecta al mundo de deporte en general, que es la posibilidad de que en un corto plazo los deportistas rusos vuelvan a las competiciones internacionales. El COI ha abierto un poco la puerta, aunque sea de forma, digamos, en bambalinas, no lo ha dicho de forma pública, pero ha podido abrir la puerta a que los deportistas rusos vuelvan a la competición en los deportes en general, o sea que también incluiría la esgrima, a pocos meses de que empiece el ranking preolímpico en esgrima y el ranking preolímpico en otros tantos deportes. Así que veremos cómo se salda esto, si va a haber un cambio realmente en los próximos meses o se tarda un poquito más. En el caso de la esgrima se votó en el último comité también el hecho de seguir excluyendo a los deportistas rusos o no excluirlos y la decisión se postergó hasta marzo, que es cuando se reunirán de nuevo. Están obviamente los deportistas, los extremistas ucranianos batallando para que no vuelvan deportistas rusos al ámbito internacional, pero por lo menos hasta marzo lo han conseguido. No sabremos si más adelante también será así. Yo quiero hacer un comentario sobre lo de la no combatividad del cambio que esperemos sobre todo tener mucha paciencia porque hasta que no sea oficial hay muchas fuentes no oficiales y bien, bien no se sabe qué será o cómo será porque yo por lo que he leído hay mucha ambigüedad en la norma. Entonces esperemos a ver cómo se redacta, esperemos a ver si hay ese cambio. Algún cambio habrá porque siempre hay de un año para otro y siempre de cara a los Juegos Olímpicos es donde empiezan a salir estos cambios, a implementarse estos cambios. Me acuerdo de lo de los pasantes y las caretas que fue a un mes antes del Mundial Absoluto de Bussi que fue también una hecatombe. No creo que cometan ese error otra vez, espero. Pero bueno, que a un oficial oficial no hay nada y que esperemos a ver el comunicado y los canales oficiales. Simplemente es esperar y no empezar a poner el grito en el cielo o estar un poco a la expectativa porque realmente si es lo que dicen el cambio es muy jodido y hay que esperar a ver cómo se redacta y cómo se aplica. Oye, ¿en qué ámbito se aplica? Un buen punto de sentido común, Santiago Godoy. Un poquito de paciencia. El que sí que se ha pronunciado con respecto a la inclusión de deportistas rusos en los Juegos Olímpicos ha sido Macron. Y desde mi punto de vista esto es una vergüenza absoluta sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en estos momentos en Ucrania que es lo más parecido a un genocidio que se puede estar viviendo con todo el ataque militar ruso contra todas las estaciones de energía para dejar sin electricidad a las ciudades. Con el invierno, ¿qué pasa? Que aquí estamos a 20 grados pero en Kiev está nevando. Va a haber muchas personas, muchos civiles muertos este invierno. Va a ser un invierno muy complicado en Ucrania y yo creo que en estas circunstancias empezar a hablar de la reinclusión de deportistas rusos en la normalidad deportiva me parece algo tan cercano como todo el movimiento de organización de una competición deportiva como es el Mundial en Qatar. Yo creo que vivimos en una sociedad... Ahora voy a hacer un poco críticas sociales, si queréis. Pero como sabéis que me pique un poco de cerca pues estoy un poco más sensible con estas cosas. Yo creo que vivimos en una sociedad de hipocresía absoluta. Se nos llena la boca de decir... de hablar de ética y de valores y de quejarnos de que los gobiernos y las grandes organizaciones no lo tienen pero los primeros que no lo tienen son los ciudadanos. Y lo demostramos con demasiada frecuencia. Aceptando que lo de Qatar está mal pero viendo el Mundial como si no pasase nada, por ejemplo. O aceptando que Macron salga ahora a decir que estaría bien que los Juegos Olímpicos aceptasen a deportistas rusos con lo que está sucediendo me parece... me parece cosas que no deberían estar pasando en estos momentos. Pero bueno, dejamos la crítica social de lado, si queréis. Y adentrémonos en la competición de esgrima y en ver un poco qué es lo que fue sucediendo este fin de semana y empezamos por Orleans. ¿No, Maribel? Pues sí, esa competición, ese Grand Prix fue la primera competición a empezar y la primera en terminar ya que sin competición por equipos pues había menos asaltos y menos esgrima que disfrutar. A cambio, nadie se quiso pedir la fiesta solo faltó entre los inscritos Sanguk-O y prácticamente todas las cabezas de serie llegaron intactos al tablón de ocho. Eso dio pie a unas semifinales con nombres muy conocidos y a tener en esas semifinales a los que son los mejores sablistas del mundo. En la primera vimos a un Bazardé que cierra un 2022 espectacular. Lograba en Francia su sexta medallía del año incluidas una mundial y una europea. A pesar de ello se enfrentaba a un tirador con el que tiene mucha historia y mucha rivalidad Luca Curatoli. Eitaniano venía de frenar en seco las pretensiones de Teodosio un gigante cada vez más cerca de los podios y quería hacer lo mismo con el georgiano. Sin embargo, la contundencia de Bazardé no le dio tregua. Los ataques de Bazardé no dudaban, no encontraban oposición ante un Curatoli que llegaba tarde con sus fondos. Tuvo algo más de suerte con los cortos respuestas del italiano al menos hasta que el georgiano empezó a cazarle en la remis. Nada de lo que intentó después Curatoli pudo refrenar al irrefrenable Bazardé que se metió en una nueva final. En la otra semifinal tuvimos un clásico dentro de la esquema internacional entre dos tiradores Yung Wan Kim y Aaron Silayi que apenas necesitan presentación. El tres veces campeón olímpico y reciente campeón mundial se enfrentaba por decimosexta vez en su carrera deportiva al veteranísimo al que no se cansa al coreano Kim. Fue él quien empezó golpeando con tres tocados seguidos para enmarcar. Le costó a Silayi encontrar ese ritmo endiablado de piernas que tiene pero lo logró para sacar ataques largos y cortos respuestas inapelables. También sacó mano para las paradas pero Kim no se bajó del carro y aprovechó grandes ataques en dos tiempos para romper la defensa húngara. Antes del minuto este toma y daca dio pie a un asalto igualadísimo. Después del minuto Silayi fue al efectivo al ataque simple en el centro de la pista ganándole el tiempo y se fue en el marcador. Tanto se fue que terminó ganando y pasando a la final. Así tenemos una final entre Silayi y Bazardé en la que al húngaro le iba a costar porque al final Bazardé es un gigante pero es verdad que el eunjergiano no pudo tirar de esa fuerza que había demostrado en la semifinal para doblegarle. ¿Qué capacidad tiene Silayi para encontrar la parada o meter el contraataque? ¿Qué facilidad para ganar los ataques en el centro? ¿Y qué poco pudo hacer Bazardé para contrarrestarlo? Lo intentó sacó buenos fondos e incluso ganó algunos centros de pista pero el húngaro ya había metido una marcha más y era cuestión de tiempo de muy poco tiempo de hecho que se coronase como lo hizo ataque largo y un nuevo oro para Silayi. Una vez más vemos a Silayi ahí subiéndose al podio este hombre vamos está imparable está tremendísimo en esa competición también tuvimos representación española ¿qué pasa con los españoles Maribel? Pues lo que queríamos era ver que las grandísimas sensaciones de las que hablamos antes en el sable masculino Junior se trasladaban al senio y en parte fue así España viajaba a Orleans con seis sablistas y dos de ellos llegaron al tablón principal Iñaki Bravo y Santiago Madrigal el primero pasó directo desde las pules y el segundo tras el tablón previo pero ambos tuvieron en común la victoria en 64 Bravo dio un repaso al francés Dubarrí a base de ataques en el centro donde siempre salía antes y ataques largos mientras que Madrigal tuvo que sufrir en su asalto con Rea Santi tuvo que hacer una gran remontada gracias a un brutal ritmo de piernas ataques hasta el final de la pista y enormes defensas también compartieron la derrota en 32 los españoles Santi poco pudo hacer ante un crecido Pianfetti que leyó muy bien cada acción que pretendía hacer el español e Iñaki dio muchísima guerra a Silayí en el segundo tiempo de su asalto de 32 consiguió salir antes en el centro de la pista explotó sus flechas y le ganó continuaciones sin embargo Lóngaro terminó haciendo valer la gran distancia que había conseguido al principio del asalto y derrotó a Bravo gran 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 resultado de ese alem masculino que quiere resurgir y tiene a dos excelentes y jóvenes puntas de lanza Muy bien pues esas buenas sensaciones se dejó el equipo español en la competición de sale masculino en Orleans pero también en Orleans tuvimos sable juvenino Fue una competición marcada por el regreso ahora sí no como en la anterior que se tuvo que retirar de Manon a Petit Brunel la francesa hizo una aparición estelar la caída en el ranking no la frenó derrotó a Emour en 8 de forma clara para meterse en un podio bastante curioso por su parte del cuadro la otra semifinalista fue de espina Georgie Du la griega ya muy asidua de las medallas no sudó mucho en sus cuartos donde derrotó a la sorprendente Girardin 15-2 competición plácida para la griega para lograr su tercera medalla este año una tranquilidad eso sí que no iba a vivir en la semifinal a pesar de que empezó como un huracán con qué fuerza se puso por delante Georgie Du no le sirvió mucho eso sí cuando Brunet empezó a meter preparaciones más cortas y ganarle en el centro de la pista suave pero precisa la inercia de la griega le jugó malas pasadas ante la tranquilidad de la francesa entre la garra de Georgie Du y la fineza de Brunet la semifinal se convirtió en una lucha encarnizada muy bonita de ver con tocados para todos los gustos y muy buenos fue finalmente la precipitación de la griega la que desequilibró la balanza a favor de Brunet que se metía después de una lesión en el hombro después de haberse operado el hombro en una final en la final allí se iba a enfrentar Brunet sí o sí a una italiana las dos bastante inesperadas Mormile venía de derrotar a la número uno a Navasta para lograr su primera medalla internacional de su carrera por otro lado Martina Crisio derrotó a Lucía Martín portugués en un grandísimo asalto de 16 y a la revelación de la competición en 8 Magda Skarbonkiewicz de 17 años actual campeona del mundo Cadetti Junior se les apañó para llegar a las puertas del podio señor y casi entrar cediendo finalmente ante Crisio 15-14 después de ese susto la final para la italiana fue más sencilla no mucho más porque Mormile comenzó sumando con muy buenos ataques y corto respuesta y cuando Crisio reaccionó supo cuando meter un pasito de más y un pasito de menos su compañera siguió bien plantada en la pista usó un gran arsenal de paradas y contraataques perfectos para meterse en el asalto pero después de que Crisio metiera una línea bárbara nada sirvió Martina ganó confianza y con atacazos se metió en esa final así teníamos una final europea con una italiana crecida y una francesa hiper motivada por volver a un podio en su primera competición pos lesión esta emoción no se reflejó en los primeros compases del asalto con una brunette muy sobria eso sí también muy acertada y una Crisio que tardaba mucho llegaba tarde a los inicios de la francesa fue cuando empezó a meter piernas y cambios de ritmo en el centro cuando la italiana empezó a amenazar a lo que hasta el momento había sido una superioridad brutal de la francesa ahí empezó la emoción y fue a más cuando brunette metió el tocado 14 para acto seguido perder 2 puntos Crisio no dejó de creer y le valió el oro con un ataque largo que había ganado antes de tocar pues viejos nombres y nuevos nombres que se suman al sable femenino en esta competición en la cual ya hemos hablado de una de ellas que es Lucía pero cuéntanos un poquito más que pasó con el elenco de tiradoras de España pues el sable femenino español no falló logró de nuevo meter 4 nombres en el tablón principal 2 de ellos 2 de Araceli Navarro y Lucía Martín Portugués estaban ya antes de empezar porque venían exentas por ranking pero también se metieron María Ventura y Celia Pérez que lo consiguieron a través del premio más allá de ese tablón previo pues no hubo tanto acierto Araceli cayó en 64 ante la georgiana Gigi Sviri un cruce muy difícil para ser el primero aunque parezca un poco desconocida es una tiradora muy muy dura y ahora estuvo cerca de la remontada de poder llevarse a salto pero había dejado ir muchos tocados al principio del encuentro y no pudo recuperarlos Ventura también terminó su actuación en 64 ante Skarbonkiewicz y Celia lo hizo frente a la coreana Jun la única que siguió en Liza como decíamos antes era Lucía aunque no lo tuvo nada sencillo en el primer asalto la ucraniana Bacastoa sacó provecho a que Lucía se estaba quedando corta en los ataques y fue la calidad de la española en su final de pista lo que terminó marcando la diferencia en 32 a un asalto más complicado porque parecía encarrilado en un principio pero se le complicó la italiana Rotili empezó a remontar con ataques en el centro de la pista que hasta ese momento habían ganado pero la española metió el tocado definitivo 15-14 pues con una preparación más larga adelantándose al corto respuesta de Rotili finalmente en tablón 16 se encontró con una crisis muy rápida letal en los ataques largos donde la española no pudo rascar ningún contraataque un asalto de pequeños detalles que se le terminó yendo a Lucía Martín portugués que se mantiene eso sí en la élite mundial a pesar de este resultado aparentemente flojo de las dos grandes sabristas españolas de Araceli y de Lucía nuestras dos representantes se mantienen en el top 10 y terminan exenta un 2022 para enmarcar esta es la consecuencia de conseguir unos resultados o sea en el momento en el cual hay gente que empieza a tocar podio y nos acostumbramos nos acostumbramos y parece que cuando nos toca podio pues es un desastre y no y la lectura buena de todo esto es porque ya sabemos que la clima es muy competitiva muy competitiva los nombres van cambiando constantemente la buena noticia es estar en ese tablón principal constantemente eso y con varias tiradoras eso es esa regularidad que nos acaba llevando a conseguir los grandísimos resultados que nos empiezan a dar como costumbre el equipo español de sala femenino por lo tanto hay que ver este resultado como parte del proceso y con buenos ojos sobre todo también por la capacidad que tienen ellas de mostrar el sistema que muestran encima de la pista y que además muchas veces decimos asalto de 64 tal si es el primer asalto puede parecer fácil pero en el caso de sable femenino también pasan otras armas pero en el caso de sable femenino hay mucho cruce trampa hay mucho cruce que dices bueno es un tablón de 64 sí pero te toca pues como como le tocó a Ara la georgiana que está fuera del radar de las medallas pero que es una tiradora que en cuanto le das un poquito de margen te come el asalto y empezó un poquito floja la celí y eso lo aprovecho muy bien está lleno de estos cruces que que si tiran muy bien tiran al 100% los pueden ganar pero que en cuanto dudas un poquito te come el terreno al final estábamos en la élite mundial un top 64 de una copa del mundo en Grand Prix te puedes encontrar a gente que a lo mejor hace 8 años que no hace medalla pero es que sigue ahí entonces parece lo que tú dices parece que si no tocas medallas no haces nada pero han conseguido meter a mucha gente durante mucho tiempo entre las 64 mejores y sobre todo mantener ese ranking que parece mentira que hace un año si no lo dicen no lo creemos de tener a dos tiradoras exentas a nivel internacional es una locura hay que también tener en cuenta que el ranking es un ranking vivo y que vas defendiendo o perdiendo puntos conforme vas pasando las competiciones entonces esto los grandes resultados de ahora te garantizan como mínimo esta posición o te pseudo garantizan esta posición hasta la siguiente competición en la que hayas hecho un despunte de puntos si consigues hacer esta mantenerte en este nivel que yo creo un nivel de 32 hacia arriba es un nivelazo realmente puedes estar más que tranquila de poder estar ahí siempre en exenta o estando en los primeros con un buen número entrando en las competiciones con un buen número tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas porque al final la prueba de fuego será mantener esos puntos a través de las temporadas y sobre todo entendiendo que esta temporada aún no ha empezado a contar para los puntos de Juegos Olímpicos entonces bueno siempre siempre nos quedamos con ese de que puedan repetir estos resultados la temporada que viene que es la que realmente puede contar para la temporada que viene o los próximos meses que es la que realmente va a contar para los Juegos Olímpicos muy bien pues ahora sí cogemos el avión y nos vamos a una competición que a pesar de que no pudimos ver Mariela Mati ha estado muy atenta a los resultados y nos va a contar los detalles nos vamos a Tokio a ver qué pasó con la Copa del Mundo de Florete Masculino pues como decías Willy no pudimos ver esta Copa en directo porque eran horas totalmente intempestivas de madrugada pero nos dejó muchas sorpresas tres de los cuatro semifinalistas no habían tocado Podio de Copa del Mundo en 2022 uno de hecho no había tocado ningún momento Podio Internacional en su carrera el japonés Yudai Nagano salió de la nada para cargarse a Enzo Lefort en 64 y a Alexander Masialas en 8 menos sorpresivo pero también épico fue el camino de Maxime Potty el francés tenía un cuadro muy complicado que resolvió derrotando a Focón y a Chupénich uno detrás del otro duelo entre matagigantes lo que se convirtió en esa semifinal que terminó llevándose el francés el japonés estuvo muy fino en los ataques en tiempo y aprovechó todos los errores del francés pero Potty no dejó de sorprenderle con flechas y trabajando muy bien la distancia en la defensa dejó a Nagano con un merecido bronce su nombre ya grabado en nuestra hemeroteca para que nos suelen para próximas ocasiones las que seguro que estará la otra semifinal que prometía mucho enfrentaba al número uno Tomás Marini y al Aldín a Huelkasem el egipcio vigente campeón africano y medallista olímpico en Londres volvía a lo más alto de una competición mundial seis años después sin embargo no pudo pelearlo mucho más a Pinas habían pasado un minuto del asalto con un marcador muy igualado que se retiró por una lesión en la pierna que le estaba alabastrando claramente la movilidad esto dejó a Marini la puerta bien a una final en la que no defraudó Potty el francés le presentó muchísima batalla para evitarlo pero al final esos aciertos que tuvo el francés que hizo fallar a Marini en sus ataques que consiguió que se repartiesen un poco los ataques sobre la preparación algunos para el italiano otros para el francés Potty sacó flechas que le dieron muchos puntos también se los quitaron todos estos aciertos luces y sombras pues llevaron a una igualdad en el asalto extrema que se resolvió de la manera digamos menos esgrimística el francés recibió la segunda tarjeta amarilla una roja el tocado 15 para el italiano que pudo respirar tranquilo con el oro colgado del cuello muy bien también tuvimos representación española con algún resultado quizás agredulce ¿qué pasa con los españoles Maribel? pues España también cerró el 2022 con una como dices una parte buena y una parte mala la parte buena fue para Carlos Llevador el floretista llegaba exento y esta vez aprovechó esta condición y eso que tuvo dos primeros cruces con rivales muy duros derrotó primero a Mertín el francés al que no le dio tregua con grandes ataques y contraataques de todos los colores y después a Luperi con el italiano no fue tan sencillo no le entraron tantos contraataques pero metió los decisivos lo que le dieron la victoria que había construido gracias a su dominio del tiempo terminó cayendo en 16 ante su compañero en Frascati Garotzo ya que bueno no consiguió apenas cogerle el tiempo en los ataques ni tampoco consiguió meterle tocados con contraataques aunque terminó sumando puntos al final del asalto no fueron suficientes para darle la vuelta a marcador y consigue un buen resultado que le mantiene igual que a las salistas en el top 16 mundial y por tanto exento de cara al 2023 la parte menos buena fueron los equipos España cayó en 32 ante China con un número bastante inferior a pesar de un gran parcial de llave en el cierre el cuarteto español terminó su participación con un 45-44 y con la noticia de la incorporación de Luis Díaz el junior que está ganando posiciones esta temporada en la categoría senior no solo entró entre los cuatro elegidos sino que también sustituyó a Roger García Zorrid en el último parcial el podio por equipo sí que dio sorpresas España cayó tenía que haber hecho un mejor resultado pero hubo ahí cambios a nivel internacional que son muy interesantes la sorpresa más llamativa fue la presencia de Mike Chandley Watson en el equipo estadounidense algo que no sucedía desde 2019 con él como titular Masialas, Itkin y Meijar el conjunto americano se llevó el oro sobre la selección del momento Japón lograba una plata tras ganar en semifinales de forma contundente Italia que se tuvo que conformar con un broce y dejó fuera del podio a Francia Pues sí, además me acuerdo perfectamente de haber hablado de la salida de Chandley Watson en su momento del equipo y aquí lo tenemos de vuelta o sea que cambios y grandes resultados para Estados Unidos Ahora sí que cogemos el avión otra vez volvemos a Europa nos vamos al vergrado donde tuvimos Copa del Mundo de florete femenino Hasta Serbia fue el florete femenino para una competición curiosa que dejó a la vez destellos de juventud y dominio de las experimentadas brillaron brevemente es Tuchbury de 17 años líder junior mundial Scrax 19 años estadounidense segundo en el ranking fin de junior Takeyama de 18 años Rhodes estadounidense también de 19 años y Hugo la canadiense la niña prodigio de 17 años todas ellas muy jóvenes todas ellas alcanzando muy buenos resultados el tablón principal pero finalmente fueron otros nombres otros nombres más conocidos los que se llevaron las medallas los dos primeros nombres eran italianos Alicia Wolpy había defendido el número uno prácticamente sin ninguna dificultad durante la competición mientras que Francesca Palumbo su rival en semifinales sufrió en un camino sin Cibu que no se presentó en el tablón principal pero con rivales igualmente duras el duelo italiano en semifinales casi no fue tal como un duelo porque Wolpy dominó desde el primer segundo siendo la dueña de la distancia ante una compañera a la que le faltó contundencia y aprovechar los momentos para terminar los ataques despertó a Palumbo con buenas ofensivas al flanco pero Wolpy encontró el hueco por dentro para seguir su maldo el asalto cayó en un ritmo lento que benefició más a la gran tiradora italiana Wolpy que por momentos parecía más en un entrenamiento que en una semifinal gritó al meter el tocado 15 pero era un asalto que había terminado mucho antes de que llegase ese punto en la otra semifinal pues tuvimos un enfrentamiento mucho más interesante ya que cruzaba a Ebert a la alemana cada vez más consolidada y estable en su caledad y a Kiefer la campeona olímpica Ebert había dominado su tablón de forma imponente mientras que la estadounidense sí había tenido algunos problemas en asaltos que habían estado ajustados con este background prometía ser un asalto muy divertido y de hecho lo fue un gran asalto por parte de las dos donde se pudo ver buenísimos ataques sobre la preparación contratiempos contra ataques y mucho mucho dominio de la punta en este magnífico lance fue Ebert quien fue más excelente sus fintas y pases hicieron añicos las posibles paradas de la estadounidense y sus hierros dieron al traste con los intentos de contraataque de la estadounidense la campeona olímpica dio una reonfial pillando el tiempo a la alemana pero un cuerpo a cuerpo el territorio natural de Kiefer fue su perdición Ebert se metía en la final con una esrima disciplinada y muy muy bonita de ver en esa final vimos a una golpilla la que le dio exactamente igual lo bien que estaba tirando hasta ese momento la alemana y eso que Ebert empezó muy acertada dominando el tiempo para terminar sus ataques pero Volpi volvía a imponer un ritmo bajo llevando la voz cantante algo que no había conseguido Kiefer en la semifinal y escondiendo la mano metiendo ritmo con piernas y con los lanzados que mete a la zona interior que son marca de la casa ya no adopción a Ebert que se quedó sin argumentos después del sexto tocado nuevo oro para Volpi y para la tranquilidad de su esgrima pues volvemos a tener a Italia ahí coronándose en lo más alto del florete femenino ¿qué pasó con las españolas en la competición de Belgrado? pues la actuación española en Belgrado tuvo muchas alegrías y un susto Teresa Díaz llegó al tablón de 64 exenta después de las pules y en una grandísima forma para ganar en ese primer asalto del tablón principal su rival la japonesa Kikuchi sufría hasta lo indecible con los enormes ataques de la española y sus rápidas respuestas y remises estaba después de este gran resultado dispuesta a dar mucha guerra a Lee Kiefer a la campeona olímpica en 32 sin embargo en plena batalla encarnizada contra la estadounidense cuando Tere estaba buscando la forma de contrarrestar los contraataques de Kiefer y seguía sumando puntos con paciencia todo se paró Tere se cayó al suelo con la mano en el hombro y un grave gesto de dolor después de un cuerpo a cuerpo su hombro se había salido y tuvo que retirarse de lo que estaba siendo un grandísimo asalto la española se caía también del equipo pero aseguró en una conversación posterior y en redes sociales que la lesión no revestía mucha gravedad y que pronto estaría de nuevo en las pistas también Arianda Castro llegaba al tablón de 64 y también ella ganó un croce complicado igualado ante la francesa Patru con grandes ataques de su rival que Ari solventó con lanzados al hombro no pudo hacer lo mismo eso sí en el tablón de 32 ante la italiana Tangerlini a pesar de la ventaja que consiguió la española al principio del asalto Tangerlini le dio la vuelta al freírla con contraataques a una distancia muy corta y llevándose la mayoría de los puntos cuando las dos decidían atacar grandísimo paso adelante para la española que con 21 años logra su mejor resultado señor lo cierto es que lo de Ari este despunte que está teniendo no es casualidad el florete femenino español no deja de hacerse más y más grande lo demostró en los equipos donde a pesar de faltar un pilar tan importante como Estere consiguieron una sexta posición a base de coraje paciencia y una importante capacidad de sufrimiento además de una gran lectura táctica derrotaron a Corea para meterse en ocho donde Italia las derrotó pero no las arrolló en el cuadro por detrás una importantísima victoria ante Polonia rival directo en el ranking FIE y una derrota ante China cerraron una participación en la que tuvimos oportunidad de ver debutar a la junior Sofía Gaidós un top 8 que se está haciendo recurrente y que ilusiona muchísimo para este 2023 las medallas aún alejadas de las pretensiones españolas fueron para Francia que Sincigur sabe ganar y luchar y que se fue con un bronce para Estados Unidos plata en plena renovación con las incorporaciones de Rhodes y Wayne Trump ambas muy muy jóvenes como decíamos 19-20 años y por último el oro fue para Italia inexpugnable a pesar de los cambios que ha ido metiendo a lo largo del año y que le están saliendo perfectamente Nuevo oro para Italia en florete femenino hombre se están convirtiendo ya lo eran ya recordemos estas grandes finales que nos tenían acostumbrados las tiradoras de florete femenino entre Rusia e Italia y Rusia pues para gozo de muchos de nosotros no está Sí, sí además Italia bueno eso ha metido cambios no estaba Rigo que empezó la temporada con el equipo pero ahora pues se ha caído un poquito a favor de Favaretto que es también una chica muy muy joven no sé si de un par de años era junior tiene 21-22 y le está saliendo muy bien y además es que todos los cambios se han asentado lleva creo que desde abril de este año sin bajarse del oro o sea es que es una auténtica locura lo que está consiguiendo Italia con gente nueva y parece que va a ser difícil a no ser que vuelva a Rusia a no ser que de repente Zibú quiera ser un poquito más regular en el equipo que muchas veces no aparece que Italia pueda dejar escapar muchas competiciones Muy bien pues ahora sí nos cambiamos de arma y de país vamos a Canadá a Vancouver a ver qué pasó con la competición de espada masculina El último torneo de este fin de semana frenético nos llevó a Canadá a trasnochar para ver dos competiciones absolutamente locas la masculina fue turbulenta con grandes nombres perdiendo las primeras de cambio con un país entero Venezuela que se esfumó y no presentó a sus tiradores que estaban inscritos y de hecho constaban tanto en las pules como en las directas y con las grandes sorpresas de la última copa del mundo totalmente hundidas John Edison Rodríguez y Tibor Andrásfi medallistas de oro y de plata en Berna cayeron en el tablón previo así es la espada ya lo sabemos cuando estás arriba puedes estar abajo en el siguiente minuto es difícil mantenerse aunque hay quien lo consigue si no que se lo digan a Yannick Borel el francés volvió a un podio la tercera vez este año para arrebatarle el número uno mundial a su compañero Canone quien perdió en ocho Borel consiguió mantener el número sin grandes problemas mientras que su rival en semis su colega Alexander Bardenet tuvo que robar la sexta posición a Koch y la tercera al israelí Coen su lado del tablón se había roto desde el principio y con muchos menos nombres pugnando por imponerse entre ellos Cuomo o Loyola fue Bardenet quien se aseguró la medalla entrando en semis eso sí tuvo que ser la medalla de bronce porque Borel se llevó un asalto lento que fue de la semifinal que desequilibró en el último tiempo el francés más veterano se comió muchos contraataques antes pero consiguió provocar el fallo en Bardenet y arrastrarle a su final de pista donde su compañero no se sentía nada cómodo y perdió toda la iniciativa con Borel en la final teníamos que ver un asalto bastante inédito y es que la parte alta del cuadro fue igual de caótica que las otras cayeron Kurbanov cayó Garotzo cayó Bismarra cayó Santarelli Reilin y finalmente Canone Rubén Di Mardo no apareció en su pista y en esas aguas turbulentas dos hombres medraron el primero un casi desconocido Mingao Lan el espadista chino que había hecho bronce zonal en Asia en 2022 se anotaba el primer podio internacional de su carrera el segundo un joven muy conocido Jerry Di Ciclosi plata olímpica en Tokio lograba su tercera medalla del año y buscaba algo más ante Lan al final lo terminó consiguiendo el chino intentó explotar los contraataques pero Ciclosi presionó y presionó hasta encontrar la distancia de tocado a la que la punta de Lan no llegaba a tiempo propuso mucho más el húngaro en provocación y en movilidad y aunque el chino intentó mantener el ritmo y encontró su luz cuando Ciclosi se precipitaba el último tramo de asalto del húngaro fue perfecto tuvo la cabeza muy fría se fue para atrás y aseguró la victoria así llegaba Ciclosi al final seguía queriendo más el húngaro y lo volvió a conseguir ante Borel Ciclosi mantuvo el ritmo alto que había demostrado y pillaba una y otra vez al francés sobre la preparación tanto que Borel no entendía cómo estaban entrando los ataques del húngaro tan fácilmente el francés también conseguía sorprender al húngaro con flechas y ataques indirectos pero incluso en alguno de esos casos Ciclosi se desalreglaba para poner su punta en el brazo de su rival y sacar el contraataque el acierto de Ciclosi era demasiado grande para que Borel pudiera remontar presionó hacia adelante solo para encontrarse de nuevo con el contraataque del húngaro y con el tocado 15 el joven Ciclosi volvía a lo más alto del podio y entraba de nuevo en el radar de las medallas y que bonita si me haces Ciclosi recuerda Maribel ¿verdad que Hungría perdió contra España por equipos en aquella competición en la que España llegó al segundo puesto y cerró en Berna hace un año puede ser puede ser ahora mismo no sé no sé cuáles fueron sus cruces pero si me quieres es que creo recordar creo recordar ese último asalto de cierre entre Julen Pereira y Ciclosi en el que es que creo que fue contra Ciclosi porque tipo de memoria en el que tocado tras tocado Julen Pereira lo iba colocando y Ciclosi estaba como desubicado y mira que desubicar a Ciclosi es complicado una asalto muy húngara muy bien colocada muy bien ordenada y me viene a la mente cuando pienso en él en ese asalto concreto que hizo contra Julen Pereira así que pero bueno Ciclosi otra vez una vez más ahí arriba esto demuestra la recurrencia y la estabilidad que tiene que tiene este deportista increíble desde que ganó esa Copa del Mundo que lo vemos constantemente ahí arriba luchando por los primeros podios sí además bueno es verdad que lo hemos visto ganando mucho fue campeón del mundo fue número uno de la FIE pero también es bastante joven y se ve un poco respecto a otros tiradores a pesar de que gana Borel Borel es súper experimentado es más fácil digamos desequilibrarle y que pierda un poquito la disciplina táctica de lo que está haciendo en el asalto entonces eso le lleva pues a esta especie de irregularidad que a pesar de hacer medallas luego pierden tablones muy muy tempranos que en equipos no siempre da el máximo de sí a pesar de que bueno el equipo hongaro no solo es Ciclosi porque tenemos a András que también se está saliendo o sea que que tiene aún que digamos que disciplinarse yo creo que ha hecho un paso muy importante con esta medalla de oro porque en algunos asaltos podría haberse leído la cabeza y de hecho se le fue por algún momento y dijo no oye esto que estoy haciendo me voy para atrás me está saliendo bien el contraataque y lo busco eso le pasó con el chino en la semifinal así que bueno pasa adelante para Ciclosi para volver a a buscar ese número uno que ahora mismo es dominio francés y ya hemos hablado hemos comentado sobre Julien Pereira y eso nos lleva a preguntarnos qué pasó con el equipo de españoles en Vancouver pues Vancouver nos dio dos buenas actuaciones españolas la primera precisamente la de Julien Pereira que volvió a un tablón principal después de su paso por supervivientes 10 meses después de su último tablón de 64 Julien se enfrentó en este asalto a Dieran French el tirador local que la lió y bien derrotó a Julien en la prioridad tras un asalto en el que el español demostró mucha punta en contraataques y ataques a las avanzadas pero no consiguió tocar ante las paradas del canadiense la buena presión en ataque de Julien le llevó a igualar el marcador pero en el minuto de oro se vio sorprendido con una gran flecha de French que le apeó de la competición más acierto tuvo Manuel Vargas que también se había metido en el tablón principal y que dio la sorpresa absoluta barriendo a un veterano y medallista olímpico como es Igor Reislin Vargas Vargas trabajó muy bien en su tercio de la pista dejando al ucraniano impotente veía que todos sus ataques se encontraban con la punta del español incluso tras recibir varios tocados de ataques largos del ucraniano Vargas se mantuvo firme y obtuvo su recompensa con una gran victoria sin embargo al asalto siguiente en 32 se vio totalmente sobrepasado ante el polaco Bielek en cuanto al rival del español se puso por delante le obligó a ir a su final de pista donde los ataques de Vargas se encontraron con paradas respuestas inapelables y una presión con el arma tremenda nuestro representante no tuvo forma de romper ese asedio y terminó cayendo 15-5 aún así buen resultado para el conjunto español al menos en la competición individual porque estas noticias no se trasladaron del todo a los equipos con el regreso de Julen al cuarteto y al cierre del equipo aunque derrotaron a Suecia no pudieron en el 16 con una durísima Italia que aguantó en su final de pista las embestidas españoles buen encuentro pero no aseguró que en el cuadro por detrás pues no tuviesen un buen resultado sufrieron para ganar a Países Bajos y cedieron ante Austria para terminar ganando a Estados Unidos décimo primera posición para España que aunque hay buenas sensaciones no mejora el octavo lugar que consiguió en Bernal hace apenas unas semanas el oro de la competición de espada masculina fue para Francia que fue de menos a más en el torneo mientras que la plata fue para Italia el equipo de Santarelli y compañía no lo tuvo sencillo estuvo a punto de perderse la final por culpa de la sorpresa de la competición por equipos que fue Israel el conjunto de Ido Harper Grigori Beskin y Jonathan Cohen se quedó a un tocado de consumar la remontada contra los italianos finalmente los israelíes se fueron sin premio al caer en el tercer y cuarto puesto ante Japón con una locura de último parcial en el que se metieron 33 puntos 15 para Israel y 18 para Japón pues bien en Vancouver también tuvimos que como copa del mundo que es pues la espada femenina ¿qué pasó en la competición de espada femenina Maribel? pues la espada femenina también dio un podio curioso al igual que la masculina si es que esto tiene sentido ya decir una espada porque como cada competición de espada hay un podio distinto pues es difícil acertarlo ¿cierto? es que dos de los nombres de las semis ya no sonaban bastante otro forma parte de un equipo fuerte y el último ese sí era difícil de esperar el que era difícil de esperar era el de Alexan Berrett canadiense de 24 años que lograba el primer metal internacional de su carrera y lo hizo de forma espectacular derrotó de primeras a Choi la líder mundial y empezó un camino bastante ya no debido a las derrotas de Endolo Holmes y Zhu en la semifinal se iba a enfrentar a Vivian Kong conocida por supuesto del programa y de nuestros oyentes que fragó una competición tremendamente seria ni siquiera Kandasami le causó grandes problemas ni tampoco lo iba a hacer en la semifinal la canadiense Berrett presionó timadamente a Kong pero sin ninguna finalización y la tiradora asiática solo tenía que tocar en cuando se cerraba la distancia ni se despeinó Vivian para terminar ganando 15-8 y meterse en la final con una tranquilidad tremenda allí esperó a la otra finalista que saldría del cruce entre Anna Kun y Julia Rizzi ver a la húngara a Kun en medallas no es tan raro este año ha dado un gran paso adelante con tres metales pero Rizzi la italiana llevaba mucho tiempo sin sumar al palmarés concretamente más de seis años se benefició de la derrota de Song la italiana pero aún así fundió a Kang y a Maló para regresar al podio después de tantos años y lo hizo de forma brillante no solo derrotó a Kun en una semi con muchos dobles donde los ataques fuera de distancia de la húngara fueron determinantes sino que también en la final redujo a Vivian Kong tras un mal inicio de asalto la italiana sacó partido de las segundas acciones y los contraataques para neutralizar la esgrima de la hongkonesa y llevarse el oro para Italia pues volvimos a ver a Vivian Kong subirse a un podio lo cual es una grandísima noticia para los que la conocemos ¿qué pasó con el equipo español Maribel? pues tristemente bueno en este fin de semana tuvimos 11 tablones principales que es de España que es una barbaridad pero tristemente la espada femenina fue la única arma que no dio resultados las cuatro espadistas que viajaron a Canadá se quedaron en el primer día la mejor fue Inés García que perdió en 128 mientras que Sara Fernández Calleja y Dana Raposo lo hicieron en 256 Nayar Aldana no llegó a superar ni siquiera la pool tampoco hubo buenas noticias en los equipos donde perdieron en 32 y no pudieron optar al tablón por detrás el equipo español lleva desde Ciudad de Barcelona en febrero cuando nosotros fuimos allí que hicieron un gran décimo puesto sin superar el primer encuentro en Copa del Mundo más allá de la actuación española que nos deja esa nota triste del fin de semana en la competición por equipos en Vancouver también hubo sorpresas la más chocante fue la derrota de Italia en 16 ante Canadá llevaba el número 2 y perdía ese equipo que había conseguido meter a Rizzi en ese oro y que hace apenas unos meses metía también a Santuccio pues se quedaba Italia fuera de juego y en ese vacío que dejó pues Suiza medró hasta la semifinal allí intentó plantarle cara a Francia pero esta grande no estaba dispuesta a perder su lugar ya les tocaría sufrir en la final contra Corea en un encuentro por el oro ajustadísimo que se dirimió por solo un tocado Suiza terminó llevándose el bronce ante Israel que como el masculino dio la campanada derrotando a Polonia número 4 de la competición y a Hong Kong número 5 como sus compañeros las Israel 10 se fueron sin recompensa pero sumando puntos para el ranking si al final los tienen que llevar a nosotros a todas las competiciones internacionales para hacer de supporters que es totalmente es un punto adicional muy bien yo creo que esa es la maneja que tenemos que sacar sí esa es la lectura el aprendizaje que hay que sacar sin duda oye pues muy bien ya veis un fin de semana cargado de competiciones con sorpresas con noticias algunas luces algunas agrias para el combinado español en términos generales Maribel podemos hablar de un fin de semana ya hablando un poco de los resultados del equipo español en general positivos sí, sí muy positivos yo me voy a quedar con uno yo tengo que barrer para casa siempre lo digo obviamente que Julen vuelva otra vez un tablón principal es súper importante para el equipo español el tablón de 16 de Lucía es espectacular igual que el de Llama es súper importante que esas grandes figuras de la grima española sigan sumando para tener más visibilidad porque se acerca mucho el ranking pero yo voy a destacar un resultado por lo que supone que es el tablón de 32 de Ari Castro que hizo una pedazo de competición no solo individual sino también por equipos luchó como una jabata ante lo que fue la lesión de Tere y que solo tiene 21 años también yo creo que el florete femenino está creciendo de forma silenciosa a veces porque claro les ha coincidido también con con el periodo de oro del sable femenino que está teniendo grandísimos resultados y parece que queda un poco un poco tapado pero en una sexta posición están ya se han quedado ahí en 8 en las copas del mundo por equipos se puede meter en cualquier momento en semifinales solo les queda tener pues un día suerte que les toque un buen cruce y coger un poquito más de nivel y metiendo dos tiradoras en 64 esto hace que te digo pues 4 años 5 años es impensable el florete femenino internacional prácticamente ni existía tenía unos resultados super bajitos y ahora están peleando con las mejores del mundo y Tere si no se hubiese lesionado a saber lo que habría hecho con Kiefer porque estaba haciendo un buen asalto así que yo me quedo con ese resultado del florete femenino pero en general me parece que es un fin de semana que ilusiona mucho dedicar al 2023 muy buenos resultados y me alegro mucho por el florete femenino y también por el sable masculino que ya era hora de que empiezasen a salir resultados porque sé que están trabajando mucho los chicos Codoy ¿tú cómo has visto este fin de semana de competiciones? Uy pues además de intenso yo me yo me quedo con con el asaltazo de 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 equipos de espada masculina con Italia la verdad es que fue un un asaltazo en donde los italianos sudaron sangre eh hicieron hicieron las mil y una aguantando ahí detrás y mira que los italianos son son súper especialistas en aguantar y si van por encima son súper duros pero el combinado español todos ellos eh consiguieron tirarles de tú a tú a a a nombres como Diveroli Santarelli eh para mí fue espectacular la verdad de de una calidad de de primer nivel eh es un equipo joven eh creo que después de todos los cambios eh que estamos sufriendo hemos visto unas unas combinaciones de tiradores esta esta competición ha estado Juan Pedro Romero dentro y no ha desentonado entonces creo que que bueno está muy cerca el el sueño este de de bueno pasar a a a ocho o volver a a esos a esos podios eh con con el con la parte positiva de que el el equipo está creciendo ahora ya no son los cuatro de siempre sino que hay seis siete nombres que van rotando y que dan buenos resultados yo creo que ese asalto para mí ha sido espectacular y y me ha dado mucha esperanza en tema de de equipos y Santi yo te voy a hacer una pregunta porque tú conoces mucho más la espada eh que que pasa con la espada femenina porque estamos viendo antes era como bueno la espada femenina y el sable masculino son los que peores resultados consiguen ¿no? y ahora que el sable masculino está viviendo ahí un pequeño resurgimiento se ven blotes verdes en la espada femenina sigue sin haber ningún atisbo de de reacción por parte de España a un yo creo que a un cuadro internacional que es bastante bastante más sencillo entre comillas con la desaparición de Rusia que además es un es un arma muy volátil que hay muchos nombres que van cambiando ¿qué pasa en la espada femenina española que no estamos consiguiendo eh aprovechar el momento? va esto yo creo que puedo meterme en un jardín muy grande pero realmente yo creo que ha sido hay un hay un salto generacional eh no olvidemos que hace dos dos una el año pasado eh el equipo junior quedó subcampeón del mundo eh por equipos entonces realmente es es eh no sabría decirte tema tema eh proyecto deportivo tema eh equipo equipo un segundo tema equipo tema no lo sé no sabría decirte cuál cuál puede ser la la causa también yo creo que estas cosas eh se mueven también por por elementos internos ¿no? de es verdad que el equipo masculino es mucho más cohesionado en ese sentido es mucho más el equipo femenino cada una entrena en su club eh sí que es verdad que es más volátil vale bueno eh entonces entonces no sabría decirte la verdad Matei es un tema que yo creo que es más profundo que es más un un tema eh de fondo que no de que no de de calidad porque yo creo que calidad existe ya lo hemos lo hemos visto en en categorías inferiores eh creo que falta un quizás un proyecto deportivo más con cara y ojos eh para la para la espada femenina eh que lo está teniendo ahora el sable eh lo está teniendo el florete indudablemente y la espada como ya sabéis siempre ha sido un poco la 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 niña bonita que siempre ha estado ahí el el proyecto fundamental siempre espada masculina siempre ha tenido su proyecto y creo que la espada femenina carece de eso muy bien oye pues eh intensidad este fin de semana Maribel Matei nos vamos ya de vacaciones y más competiciones ¿verdad? si en enero volvemos ya este diciembre ya nos lo dejan de vacaciones además los equipos españoles tienen distintas concentraciones para preparar lo que se viene pero yo ya aviso para la gente que le gusta salir las competiciones que está en nuestro telegram nuestras redes sociales pues siguiéndolo que va a haber otro fin de semana no tan frenético como este pero el 12 13 de enero vamos a tener copas del mundo tanto de florete femenino como de florete masculino y otro Grand Prix de Sable en Túnez o sea que nos dan poquita tregua porque enseguida volvemos de vacaciones y hay otro fin de semana con otras a ver una, dos, tres, cuatro competiciones dos por equipos dos individuales para rellenar ese tiempo que bueno si no yo creo que lo perdería yo creo que si no hubiese esgrima lo perdería así que mejor que haya esgrima y así las veo exacto todos recordamos lo mal que lo pasaste durante la pandemia sin competiciones esgrima ¿cuándo cae el Ciudad de Barcelona? el Ciudad de Barcelona cae el 10 de febrero o sea que ya no queda tampoco prácticamente nada esto está aquí esto está aquí al lado totalmente sí, sí, sí no es nada no es nada o sea que vamos a tener ya que organizarnos para para ver si lo podemos cubrir exacto, exacto y si además alguno de vosotros queréis participar de que podamos ir a hacer el Ciudad de Barcelona y cubrirlo y demás y queréis hacer una aportación económica haceros mecenas que hay tiempo todos los días tenéis 24 horas para poder daros de alta como mecenas y hacer esa aportación económica y por cierto se nos ha se me ha olvidado decirlo en las noticias nos preguntaban en Telegram este este fin de semana lo que bueno ya no tenemos competiciones senior pero sí tenemos competiciones junior porque es la copa del mundo de espada femenina en Burgos que nos pilla también muy cerca pero no vamos a estar en los comentarios que nos preguntaban y también copa del mundo de Sable Junior en Dormagen que volveremos a ver a Santiago Madrigal que últimamente el chaval no para de viajar y de conseguir buenos resultados y estaremos muy atentos de lo que hace ese Sable masculino en Dormagen y también el femenino perfecto pues con esto Maribel Santini nos despedimos chicos hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitarnos a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en Telegram donde pasan muchas cosas y nos cuenta Maribel Matei muchas cositas y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte compartir esta división en cualquier red social darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en E-box como en Spotify muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es decirima nos escuchamos la semana que viene hasta entonces adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós